Mis hermosos ángeles del amor que tenéis en estos momentos para los Virgos, cómo están las energías, cómo están viviendo estos momentos, los Virgos, cómo están viviendo los Virgos estos momentos, y vamos a ver qué mensaje hay de las energías. Virgo, te vas a sorprender de lo que alguien hará por ti, la vida no te lo ha puesto fácil en lo que se refiere a lo sentimental, pero sin duda alguien te va a hacer que confíes de nuevo en el amor. Bueno, estas energías son las que estáis viviendo, pero sobre todo, pues tanto para los que estáis con pareja o acabáis de conocer a alguien, pues os van a sorprender en estos días. Una persona hará sobre todo algo por ti que te va a sorprender y la vida no lo ha puesto nada fácil, sobre todo lo que es en lo sentimental, en la relación de pareja. Y sin duda, pues alguien te va a hacer cambiar de opinión, te va a hacer que confiéis de nuevo en el amor, que creáis que realmente pues sí que es un sentimiento que está ahí y que con el tiempo pues se fortalece. A pesar de las pruebas de la vida, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que conlleva una relación de pareja. Sobre todo, tenéis que liberaros del pasado, algo que pues a veces os viene a la mente o recordáis sobre todo. Y vivir pues el amor en el momento presente, en el hoy y en el ahora. Sobre todo, pues algunos virgos vais a querer ir más allá de lo que es una relación y a un nivel superior de compromiso. Sobre todo, puede ser que muchos virgos, pues os vayáis a vivir juntos o hasta incluso lleguéis a un compromiso de casaros o de haceros novios. Un compromiso más allá de lo que estéis viviendo. Y sobre todo, pues sentís que hay una fuerte atracción magnética y mucha química, sobre todo si estáis casados con vuestra pareja o si acabáis de conocer a alguna persona, pues igualmente hay mucha química entre vosotros. Y aquí os lo están diciendo, míralo, porque es la misma carta. Bueno, la misma carta es el mensaje de la energía, pero para muchos virgos, pues prepararos porque aquí os van a sorprender. Compromiso. Habrá compromisos muy importantes en estos días o cuando abráis la lectura o que os identifiquéis un poco con este mensaje. Y yo diría esto de perdonar del pasado, liberaros del pasado, porque quizás en lo que es lo sentimental, pues quizás a lo mejor aún os vienen recuerdos del pasado. Donde quizás en lo sentimental, pues no lo pasáis muy bien y es como que algo que seguís recordando. Pero ya os está diciendo que viváis el presente sobre todo y el amor que tenéis en vuestras vidas. Gracias por este mensaje, mis hermosos ángeles del amor.